Violencia Hambre, enfermedad Familias que viven sin amor Récores, guerras, destrucción Omitir no es la solución Y es que creemos que por tener inteligencia A diferencia de un animal o una flor Nos da el derecho de ejercer la violencia Contra otro ser vivo porque es distinto a ti Acostumbrados a matar por placer Juicio sin defensa sentenciado al nacer Generaciones repitiendo el patrón Los mismos errores desde hace milenio Y es que pensamos que somos superiores A diferencia de un animal o una flor Y en los sueños de todo lo que existe Sin compasión Sin compasión Demoler Para construir Fabricar Para destruir Avanzar Conscientes del daño Olvidar Sin culpas sentir Demoler Demoler Para construir Demoler Para construir Fabricar Para destruir Y avanzar Conscientes del daño Y olvidar Sin culpas sentir Demoler 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 Para construir Para construir Para construir Ver Para construir Over construir Conscientes del daño, olvidar, sin culpas sentir Demoler, para construir, fabricar, para destruir, avanzar Conscientes del daño, olvidar, sin culpas sentir Conscientes del daño, olvidar, sin culpas sentir Conscientes del daño, olvidar, sin culpas sentir